¡Suscríbete al canal! Un día, por azares del destino, de repente se encontró en medio de micrófonos y reflectores de televisión, pero a la postre, Edgar preferiría estar detrás de cámaras y fue ahí, con esa decisión, que inició su gran aventura para construir con éxito cada una de las empresas que hoy administra y dirige. Y de ahí, bueno, surgen ya más oportunidades en la parte de liderazgo, en la parte de desarrollo humano y decidí continuar con eso mismo, pero en esta inquietud de continuar por ese rumbo, decidí tener un hilo conductor entre varias cosas, en la parte de liderazgo, en la parte de desarrollo humano, en la parte social y en la parte empresarial. De toda esta inquietud se desprenden las empresas que hoy maneja Edgar, el Consejo Nacional de Cinematografía, el Salón de la Fama, que se dedica, entre otras cosas, a detectar talentos que hacen la diferencia en el mundo, la Cámara Nacional de la Mujer, de donde surgió el Premio Nacional de la Mujer. Pero ninguno de estos inicios fue fácil, aunque reconoce que nunca le se dio lugar a los problemas o ideas negativos. Cuando tú te distraes en el camino con los obstáculos, cuando te dicen no puedes hacer tal cosa, no puedes lograrlo, es cuando no llegas a tu meta. En la memoria de Edgar no están presentes los obstáculos. Reconoce que debió haberlos tenido, pero que nunca se distrajo en ellos y eso le valió poder avanzar en el camino que estaba abriendo. Hice caso simplemente a mi pasión, hice caso a mi corazón y continué en el camino y hoy por hoy pues ya está un poco diversificada mi carrera en la parte de desarrollo humano, en la parte de producción, en la parte del empoderamiento hacia lo que es la parte de imagen pública. Y precisamente el empoderamiento es la herramienta más importante que ha tenido a su alcance para ir avanzando y es sin duda la que más recomienda. El empoderamiento real de una persona es la reconciliación con uno mismo hacia los demás. Cuando tú estás en paz contigo, cuando tú tienes clara esa parte, en automático ese empoderamiento es real. Ese empoderamiento realmente es tangible en donde realmente a partir de eso tú puedes generar muchas cosas. El empoderamiento no tiene que ver con ninguna postura política, religiosa, cultural, social o económica. El empoderamiento es una herramienta de arranque y de crecimiento para lo que te propongas. Empoderarse es estar bien con todo lo que te rodea. Entonces cuando tú te das cuenta que si tú estás bien, eso se lo transmites a todos tus empleados. Se lo transmites a todos tus colaboradores y cuando justo pasa eso hay un equilibrio. Y entonces son empresas que florecen, que se encuentran en armonía. Otro factor importante para Edgar que va de la mano es la parte emocional. Donde sin importar cuál sea la actividad que se quiera desarrollar o ya se esté desarrollando, va a ser más productivo si se mantiene lo mejor posible un ambiente en positivo. Ese es el hilo conductor que existe entre la Cámara Nacional de la Mujer en la parte del Consejo Nacional de Cinematografía por la parte de crear contenidos con una nueva visión también. Y eso por consecuencia da un modelo de negocio. Porque entonces al crear esta necesidad habrá personas que quieran eso que tú estás ofreciendo y en automático se vuelve rentable. Pero todo este andar y empoderamiento no sería posible conquistarlo solo. Y ciertamente los caminos emocionales para crear y hacer crecer una empresa de corte humano siempre va a tener en la mayoría de los casos un tránsito importante de colaboradores cercanos y empleados que en algún momento apoyan el proyecto, pero luego deciden ir a fincar su propio esfuerzo. Yo creo que cuando tú tienes claro un objetivo, las demás personas se dan cuenta de que tú eres un eje para poder ser un ejemplo para lo que ellos quieren seguir. Una vez llegando a ese punto, pues ya cada quien toma un destino completamente distinto porque he tenido colaboradores que llevan años conmigo y de repente ya tienen sus propias empresas, ya tienen sus propios objetivos y el sol sale para todos y todo mundo tiene que crecer. Podrás tener mucha competencia, pero si tú le das ese valor agregado, ese diferencial, es lo que va a hacer que tu competencia siga ahí, pero tú siempre tengas esa forma distinta de ofrecer a las personas lo que la otra persona no puede ofrecer. Y en esta carrera de tratar de ir adelante o a la par de los competidores, uno de los secretos que Edgar ha encontrado es no perder de vista la calidad humana. Sin duda, el trato personal hace una gran diferencia, ya sea para los clientes o los proveedores, incluso de manera especial entre los compañeros de trabajo. Y se trate del director general o el más humilde de los empleados, el factor humano en el trato a las personas es una clave imprescindible del éxito. El éxito, si no va de la mano con la humildad, no es éxito, es un logro más. Pero el éxito va de la mano con una satisfacción personal, el éxito va de la mano con un crecimiento personal y que ese crecimiento lo puedas compartir con las personas que te rodean. Este tipo de modelos educativos realmente son los que valen la pena. Poner el ojo para que esto todavía se replique más y crezca más. Entonces, la verdad es que yo felicito mucho a esta escuela porque hace mucho por los demás y sobre todo también por los que tienen la necesidad de tener este tipo de espacios y que se lo ponen al alcance de su bolsillo también, que es algo muy, muy importante. Y tomando en cuenta que hoy por hoy también la economía a nivel global se ha visto afectada por diversas circunstancias. El mundo cambió muchas reglas de las proyecciones empresariales y la manera de enfrentarlas desde que apareció la pandemia en 2020. Muchas opciones se cerraron y otras se abrieron. Algunas decisiones cambiaron. Uno se dedicaba a algo y de repente con esto que surgió en el mundo ya te dedicas a otra cosa. Pero lo más importante es que no desistan de sus objetivos. Y si por alguna razón, por alguna circunstancia ajena a ellos mismos, como lo es la pandemia, deciden o se vende la necesidad de cambiar de giro, que no desistan. Ese es el consejo. Y que siempre busquen nuevas alternativas y que se enfoquen porque eso es algo bien importante. Si ya viste que ya esto no funcionó, enfócate en nuevas metas y las cosas se expanden y empiezan a abrirse las nuevas oportunidades, las circunstancias. Y que siempre busquen nuevas alternativas y que se enfoen a la necesidad de cambiar de giro. Gracias por ver el video.